Tribolius casteneus, también conocido como gorgojo rojo de la harina o falso gorgojo de la harina, pertenece al orden de los coleóteros familia Tenebridae. Este pequeño escarabajo es de origen indio-australiano, ahora es cosmopolita, es el causante de grandes problemas en productos almacenados. Su taxonomía es reino animalia, filo, antrópoda, clase, insecta, orden, coleótera, suborden, polipaga, superfamilia Tenebronidae, familia Tenebronidae, género Tribolium, especie Castaneo. El objetivo de estudio fue evaluar el ciclo de vida y el comportamiento de los gorgojos del concentrado de animales domésticos o también conocido como el falso gorgojo de la harina. Descripción biológica y morfológica Los adultos miden entre 3 o 4.5 milímetros, presentan un cuerpo alargado o ovalado, especialmente en el abdomen donde descansa sobre él unos hélitros esclerotizados y débilmente estriados, longitudinalmente de color marrón rojizo. La cabeza en distancia ventral se observa una separación entre los ojos de aproximadamente del 33% de ancho de la cabeza. Se alimenta principalmente de cereales partidos o dañados por otros insectos, productos de moliendas de cereales, harinas, semillas y otros productos, especialmente se encuentran en el concentrado de animales domésticos. Importancia económica Trimboleus cataneus Es el causante de grandes problemas en productos almacenados, siendo considerado una de las plagas secundarias más importantes a nivel mundial debido a las enormes pérdidas económicas que se producen en el sector agroalimental, aunque algunos autores lo catalogan como una plaga primaria y microbiológica. Insectos con metamorfosis completos Las hembras ovopositan hasta 450 huevecillos entre las harinas o residuos de los granos. Los huevecillos están cubiertos con una segregación pegajosa que permite que se adhiera a la superficie y facilite la infestación. Los huevos incuban entre 5 y 12 días, dando origen a las larvas pequeñas delgadas cilíndricas que llegan a medir 5 milímetros de longitud de color blanco matizado de amarillo. Las pupas al principio es de color blanca, gradualmente cambian a amarilla, después a café y finalmente se transforma en adulto. El ciclo completo demora entre 6 a 8 semanas y los adultos viven de 12 a 18 meses, bajo unas condiciones ambientales óptimas. La cicla de mi trabajo la realicé con un artículo que se llama Insectos que afectan alimentos concentrados para animales domésticos en Santa Marta, con el fin de identificar que actúan como posible agentes causales del deterioro del concentrado para alimentos de animales domésticos, en el cual me ayudó mucho en la identificación con el gorgojo que tenía en un concentrado para perro. Como se puede observar en las fotografías y en el video, el estado larval y adulto de este gorgojo creado en el concentrado para perro. Es importante destacar que los gorgojos se mantuvieron con una temperatura entre los 27 a 28 grados centígrados, se mantuvieron en un recipiente sellado sin ninguna entrada de luz y sin ningún suministro de zanahoria o papa, ya que al momento de agregarle papa o zanahoria la población disminuía y por supuesto no fueron expuestos a la luz ya que casi no la toleraban. Estos gorgojos consumieron casi el 30% del concentrado. Para concluir podemos decir que es de gran importancia económica ya que este afecta a gran variedad de los granos almacenados.